En el cierre de las fiestas agostinas, la tragedia, mire, usted golpeó a una familia santaneca. Uno de sus integrantes desapareció entre las aguas de la libertad y los cuerpos de socorro mantienen una frenética búsqueda. Jessica Cermeño nos cuenta más. Mi niño lindo, te voy a extrañar mucho. Es el impactante llanto de una madre con un dolor profundo. Su hijo mayor fue tragado literalmente por el mar y ahora solo pide que no cese la búsqueda de su cuerpo. Lo que le pido de favor a todos, que me ayuden a encontrar a mi hijo para llevármelo de este lugar. No lo quiero dejar aquí. Sé que es un dolor muy grande dentro de mí. Es parte de mi vida lo que se me ha ido. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Se trata de Wilmer Giovanni Luna López, de 24 años. Un joven con muchos sueños, un hijo, hermano, amigo y alumno ejemplar, a quien le faltaba poco para culminar su carrera, un sueño de toda su familia. Él era estudiante de medicina, sexto año de medicina. Ser el sueño más grande de él, ser doctor. Y era el sueño de nosotros también. Verlo realizado a él como médico, un sacrificio grande que habíamos llevado yo, mi esposa y él. Pero lamentablemente se le fue truncado su sueño. Quería ser negro cirujano, eso quería ser. Un joven muy inteligente, muy lindo, mi hijo. Tenía su primer lugar desde que él empezó la carrera de medicina. Pero todo se le fue en un momento. Así que se fue muy lejos y no ha dejado este vacío muy grande en nuestra familia. La tragedia golpeó a esa familia cuando el joven, junto a su hermano menor, participaba en un retiro espiritual con su grupo de la iglesia Asamblea de Dios de Coatepeque Santa Ana. La actividad se desarrollaba en la playa Ticuiciapa del cantón San Diego, La Libertad. Entró a bañarse a la playa, pero había caminado unos pocos pasos. Y otros muchachos también amigos de él, pero los otros se lograron salir de la corriente. Pero él no logró salir. Dicen que gritaba, pero no hubo quién. En la ardua búsqueda del joven, participan elementos de Protección Civil Municipal de la Libertad, Fuerza Naval y Politur. A las 12 nos reportaron que el muchacho había ingresado al mar y la corriente lo hizo un arrastre. Entonces, tres minutos después, ya se había hecho presente la yesqui de nosotros, igual que la yesqui de Politur, que también han incorporado en la búsqueda. Pero ya el muchacho ya estaba desaparecido, ya no fue positivo el avistamiento. Normalmente, en estos casos, siempre lo encontramos. El siguiente día, incluso el mismo día, o hasta el cuarto día también lo hemos encontrado. Las tareas de recuperación se extenderán a las playas aledañas y aseguran que no cesarán hasta poder entregar el cuerpo a su familia para que le pueda dar santa sepultura. Con imágenes de Eugen Linares, Jessica Sarmeño, Noticias Cuatro Visión.